Amigo radioescucha, debatero digital, el país está atravesando una crisis nacional, una crisis sanitaria, la cual debe buscársele una solución. Al pueblo debe garantizársele el agua potable para que mantenga el nivel de higiene para así poder minimizar el contagio que está pasando en la República Dominicana. Están muriendo mucha gente, los hospitales están llenos, no hay cama casi mente, los ventiladores todos están casi ocupados y es una situación que se agrava cada día. La gente no quiere respetar la distancia social y el gobierno va a implementar otro toque de queda o cuarentena para ver cómo se minimiza esta enfermedad. Muchas amistades se encuentran hoy en los hospitales, otros han muerto. Pedimos a Dios que se recupere porque esta enfermedad no está jugando. Y por eso pedimos al gobierno que tome en cuenta el agua potable para que le llegue a la gente y se pueda mantener higiénicamente para que así eviten ser enfermados. La situación que atraviesa el país es delicada, necesita la colaboración de todo. El Estado debe ayudar a la gente para que no tenga que salir a la calle, garantizarles la alimentación y el agua para que la gente pueda estar tranquilo y ver cómo se paga esta situación. Es una situación complicada que solamente Dios puede ayudarnos. La gente que se está perdiendo, perdiendo la vida son muchos. No importa que tenga dinero, que sean políticos o que sean lo que sea. Esto le está llegando a todo y debemos tomar conciencia. Debemos mantenernos en la casa, no mantener el distanciamiento social y respetar la norma que establece el Estado para garantizar la vida de cada dominicano que es lo más importante en este momento. Gracias. Gracias. El país está atravesando una crisis nacional, una crisis sanitaria, la cual debe buscársele una solución. Al pueblo debe garantizarse el agua potable para que mantenga el nivel de higiene para así poder minimizar el contagio que está pasando en la República Dominicana. Están muriendo mucha gente, los hospitales están llenos, no hay camas, casi los ventiladores, todos están casi ocupados. Es una situación que se agrava cada día. La gente no quiere respetar la distancia social y el gobierno va a implementar otro... Gracias. 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 Amigo Radio Escucha de Batero Digital, el país está atravesando una crisis nacional, una crisis sanitaria, la cual debe buscársele una solución. Al pueblo debe garantizarse el agua potable para que mantenga el nivel de higiene para así poder minimizar el contagio que está pasando en la República Dominicana. Están muriendo mucha gente, los hospitales están llenos, no hay cama casi mente, los ventiladores todos están casi ocupados y es una situación que se agrava cada día. La gente no quiere respetar la distancia social y el gobierno va a implementar otro... Amigo radioescucha, debatero digital, el país está atravesando una crisis nacional, una crisis sanitaria, la cual debe buscársele una solución. Al pueblo debe garantizarsele el agua potable para que mantenga el nivel de higiene para así poder minimizar el contagio que está pasando en la República Dominicana. Están muriendo mucha gente, los hospitales están llenos, no hay cama casi mente, los ventiladores todos están casi ocupados y es una situación que se agrava cada día. La gente no quiere respetar la distancia social y el gobierno va a implementar otro... Amigo radioescucha, debatero digital, el país está atravesando una crisis nacional, una crisis sanitaria, la cual debe buscársele una solución. Al pueblo debe garantizarsele el agua potable para que mantenga el nivel de higiene para así poder minimizar el contagio que está pasando en la República Dominicana. Están muriendo mucha gente, los hospitales están llenos, no hay cama casi mente, los ventiladores todos están casi ocupados y es una situación que se agrava cada día. La gente no quiere respetar la distancia social y el gobierno va a implementar otro toque de queda o cuarentena para ver cómo se minimiza esta enfermedad. Muchas amistades se encuentran hoy en los hospitales, otros han muerto, pedimos a Dios que se recupere porque esta enfermedad no está jugando. Y por eso pedimos al gobierno que tome en cuenta el agua potable para que le llegue a la gente y se pueda mantener higiénicamente para que así eviten ser enfermados. La situación que atraviesa el país es delicada. Necesita la colaboración de todo. El Estado debe ayudar a la gente para que no tenga que salir a la calle, garantizarles la alimentación y el agua para que la gente pueda estar tranquilo y ver cómo se paga esta situación. Es una situación complicada que solamente Dios puede ayudarnos. La gente que está perdiendo, perdiendo la vida son muchos, no importa que tenga dinero, que sean políticos o que sean lo que sea. Esto le está llegando a todo y debemos tomar conciencia que debemos mantenernos en la casa, no mantener el distanciamiento social y respetar la norma que establece el Estado para garantizar la vida de cada dominicano que es lo más importante en este momento.